Me hace daño verte, quisiera que te fueras Tiene todo por tener el poder que desapareciera Trato de olvidarte, de cualquier manera Pero se me está siendo imposible si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando Debo a la pareja que se está besando En el alcohídrico que te maquillas y no estás llorando En toda la calle veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Seguro por Dios que me mato Quisiera que me vaya un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, pongo raro Porque sigo enamorado de tus ojos color café Me hace daño verte, ojalá supieras Deseando muerte no es suficiente si es que se pudiera No te pido tanto, porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando Debo a la pareja que se está besando En el alcohídrico que te maquillas y no estás llorando En toda la calle veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Seguro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado de tus ojos color café De tus ojos color café Oye mami Tú no te imaginas lo que yo haría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento, lo intento Y siempre está presente en ese coro Me fascina tu manera de mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Tanto tiempo que he tratado Y no he podido olvidarte Me fascina tu manera de mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Mira que lo intento, lo intento Y te busco Y siempre está presente Me fascina tu manera de mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Ay Dios, devuélveme la paz de los días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Solo le pido al cielo Una oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por saber el truco, el secretico mami que Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Dime que es lo que tú quieres Que tú hiciste brujería Dime que es lo que tú quieres